Soy Eva Puch, creadora de Proyecto Cora, un espacio donde pensar, reflexionar, divulgar los procesos de interrupción voluntaria del embarazo y de hacer un espacio de acompañamiento a estos duelos cuando se dan. También soy autora de un libro sobre el tema Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Es un libro que pretende acompañar y ser un ensayo donde se van tocando carta a carta muchas de las temáticas que van dentro de este tipo de procesos. Bueno, vaya por delante que se me hace muy raro estar aquí grabando sin tenerlos delante. Soy una mujer a quien le gusta comunicarse y me gustaría mucho tener caras y no estar haciendo este monólogo que me siento un poco extraña. Lo digo porque puede haber que en algún momento me despiste de la exposición y puede haber algún momento que me quede sin palabras. Luego también quisiera agradecer a Silvia Melero de Ruta en Colores por haber dado un espacio a reflexionar conjuntamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y como mínimo esto significa que hay algo que está cambiando. Hay algo que a nivel social empezamos a abrir horizonte para poder mirar este tipo de procesos. Cuando hablamos de aborto voluntario estamos hablando de uno de los procesos más controvertidos, desconocidos y estigmatizados cuando no criminalizados. Controvertidos porque me gusta mucho el nombre de estas jornadas, el nombre del proyecto de Silvia, luto en colores, ¿no? Refiriéndose a que el luto no solo es el negro. El proceso de duelo no es solo el negro, sino que lleva implicado muchos colores. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos normalmente muchas veces en la sociedad el discurso se polariza en blanco y en negro. Muchas veces, voy a quitarme las jafas porque creo que se hacen sombras y reflejos. Pues esto, cuando en la sociedad hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, nos vamos al blanco y en negro, al aborto sí y aborto no. Nos vamos al debate ético y a la controversia política. Pero hay poco diálogo. Debatir significa dar un golpe encima del otro. Hay pocos matices, hay pocos colores. En una de las experiencias, que más matices precisan y que más reflexión es necesaria hacer. Es uno de los duelos más desconocidos. De hecho, esta ponencia, lo que me gustaría dejar claro es o responder a la pregunta de ¿podemos hablar de duelo en una interrupción voluntaria del embarazo? Entonces, estamos delante de unos de los duelos más desconocidos. Tanto a nivel social, hay pocos relatos, y también a nivel de profesionales. En los másters de psicología perinatal no se estudia la interrupción voluntaria del embarazo. En la Escuela de Medicina no se estudia la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se habla de duelo gestacional, no se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es un duelo que pareciera que no existe. Por lo tanto, pareciera que las mujeres que interrumpen y que les duele, pues algo va mal. Esta exposición, breve, en el tiempo, pretende responder a esa pregunta. ¿Por qué duele, si es que duele, una interrupción del embarazo? ¿Hay duelo en un aborto voluntario? Y finalmente, es una de las experiencias más estigmatizadas e incluso criminalizadas. Estigmatizadas en el sentido de que la mujer que interrumpe, aunque esté socialmente aceptado, queda estigmatizada. Ya normalmente la sociedad ya la va a culpar de por qué, cuando es una interrupción del primer trimestre, por qué se quedó embarazada inesperadamente. Ahí ya se marca a la mujer. Ya queda como, ¿por qué no te cuidaste? No entraré ahí porque esta es una exposición que lo que pretende es abrir mirada. Pero bueno, responder esa pregunta, yo la tengo respondida en artículos, en vídeos, pues también llevaría mucho. Pero bueno, lo que nos interesa es saber que hay una parte de la sociedad que está en contra de la interrupción voluntaria de embarazo. Y no solo que está en contra, sino que criminaliza a la mujer. La mujer que interrumpe, pues es criminal. Desde este punto de vista, pues se la equipara muchas veces con una asesina. Y se la condena. ¿Cómo es vivir eso? La mayoría de mujeres que interrumpen y que yo he acompañado son bellísimas personas, son mujeres altamente responsables. ¿Cómo se vive que una parte de la sociedad te criminalice o piense eso de ti? O una parte de tu familia. Entonces, bueno, profundamente agradecida a Silvia para que haya dado un espacio a este tipo de, a menos a una reflexión breve sobre este tipo de procesos. Como os decía, la pregunta clave es ¿por qué duele? o ¿por qué podemos hablar de duelo en un proceso de un aborto voluntario? Para responder eso, tendremos que ir a la pregunta más esencial de ¿qué es un aborto voluntario? Parece algo que todos podríamos responder. Pero respondiendo ampliamente esta pregunta, veremos que sí, que podemos hablar de duelo. Y qué tipo de duelo es. Antes de entrar ahí, me gustaría entrar en la pregunta de ¿por qué se niega este duelo? ¿Cuáles son las premisas a nivel social, las coordenadas en las que nos movemos para negar este duelo? Primero, la primera sería, no era nada, era un grupo de células. Si hablamos de duelo, hablamos de pérdida. Está claro que, como mínimo, eso es universal, se pierde todo un futuro como madre, se pierde toda una maternidad, se pierde todo un embarazo. Y eso puede doler. Hay mujeres que sienten que han perdido un hijo. Cuando se habla de hijo, eso también daría para otro tema. No se está hablando del estatuto del ser en gestación, de si era persona o no era persona. Se está hablando de la relación que tú estableces con ese ser gestable. Y muchas mujeres desde el minuto cero se sienten ya madres. Segunda premisa es, bueno, si interrumpiste estas gestaciones, ¿por qué no lo deseabas? Realmente, todo lo que envuelve la maternidad está envuelto muchas veces en ambivalencia. Todo lo que, es decir, normalmente la maternidad se presenta bajo lo que Adrián Ríe llamaba la institución de la maternidad como un bloque único. Todo lo que se salga de ese sentir y de ese pensamiento único respecto a la maternidad, muchas veces es vivido como doloroso. Cuando, de hecho, como toda experiencia profunda en una vida, está llena de matices y de ambivalencias. Muchas veces, la premisa sería, no lo deseas, ¿no? Entonces, no lo tienes, no duele. Muchas veces se desea, pero no en estas circunstancias. Se desea y no se desea. Se desea y se teme. Entonces, ese deseo, ese no, no es un no claro y unívoco. Es un no que muchas veces tiene muchísimos matices. Y que precisamente ese quiero y no quiero, quiero o no puedo, quiero y temo, es lo que va a romper a la mujer en lo más profundo. Otra de las premisas por las cuales se niega este tipo de duelo es, si tú lo dijiste, ¿por qué lloras? Entonces, a mí esta me hace mucha gracia, ¿no? Porque implica dos cosas, ¿no? Desde cuando una decisión, el tomar una decisión impide que esta sea dolorosa, ¿no? ¿Dónde está el link causal? Y después hay una visión de esta decisión muy simple, ¿no? Tengo claro que aborto, tengo no claro que no aborto. No hay una conciencia social de lo que implica tomar esta decisión, que no es una decisión menor. ¿Sí? Finalmente, se niega este tipo de duelo porque se asocia el dolor con el arrepentimiento, ¿no? Si te doles, ¿por qué te arrepientes? Tampoco. También eso es muy cuestionable. O sea, un proceso de duelo por IBE, pero con voluntaria del embarazo puede doler, pues porque se ha negado todo un futuro, porque es una decisión que tienes que tomar en muy pocos días. Luego entraremos en eso. Es una decisión que te implica como mujer, que va a cuestionar muchas cosas, ¿no? Sobre tu ser mujer, sobre tu proyecto que estás, sobre la maternidad. Y que ese dolor podrá implicar arrepentimiento o no. Entonces, bueno, como hay esta idea de que un proceso de duelo por interrupción es un proceso de arrepentimiento y esto no tiene por qué ser así. Incluso yo diría que, y eso daría para otro tema, que un proceso de arrepentimiento normalmente se ve como una condena para toda la vida. Y tampoco es así. Uno se puede arrepentir de haber hecho algo. Es decir, ¿qué significa arrepentirse? Que en esa circunstancia no elegiría otro camino. Pero ese arrepentimiento no tiene por qué durar toda la vida. También se puede gestionar. Entonces, vemos ahí varias premisas por las cuales, a nivel social, no se entiende o se está negando este tipo de duelo. Vamos a la segunda parte de esta exposición. Siguiente punto, que es un aborto voluntario. También a nivel social hay una visión muy simple. Una decisión que todos tenemos clara y que ejecutamos se asocia mucho a un acto, al acto de la ayuda médica. Y ya está. Mientras que a mí me gusta definir un proceso de interrupción del embarazo precisamente como un proceso muy complejo. A ver cómo vamos de tiempo, me voy perdiendo. Bueno, creo que vamos bien. Bueno, proceso complejo. Imaginamos un proceso, un proceso que tiene distintas etapas y muy complejo, pues como una cebolla envolviendo esas etapas. Un proceso que tiene tres etapas. Decisión, la toma de decisión, la IV médica y luego en muchísimos casos duelo en mayor o menor grado. Bueno, ¿de qué dependerá que haya duelo o no haya duelo? Pues precisamente de cómo se han vivido las dos etapas anteriores. Incluso había una preetapa que sería la del embarazo inesperado. O cuando son gestaciones avanzadas, ahí son embarazos esperados, pero que el niño pues viene con alguna enfermedad o con alguna discapacidad incompatible con la vida. Entonces, bueno, cómo se hayan vivido estas etapas. Todos los factores que hayan entrado ahí van a determinar que luego se podamos hablar de duelo o no. También hay mujeres a quien no atraviesan ese duelo. Pero es un proceso tan complejo que mi tesis es que en muchos casos hay dolor. Hay dolor, hay pérdida. Esa toma de decisión, bueno, antes de entrar en el proceso, decíamos que es un proceso complejo. Es decir, complejo porque me implica, como decía Ortega y Gasset, hay yo y mis circunstancias. Yo, con toda mi complejidad psicoemocional, va a ser una decisión que implica mis emociones, mis creencias, mis pensamientos y también que me atraviesa en el cuerpo. Esa, y mis circunstancias, apela mucho, es una decisión que tiene mucho que ver también, va a influir cuál sea mi relación de pareja, mis circunstancias también familiares, mis circunstancias sociales y mis circunstancias culturales. Es decir, vamos a ver, no es lo mismo interrumpir en una sociedad judio-cristiana que en una budista o de tradición comunista o árabe. No es lo mismo interrumpir en sociedades, por ejemplo, judio-cristianas, pero en Latinoamérica o en España, o en países donde no es legal, en países donde es legal. No es lo mismo interrumpir en una familia donde se acepta este tipo de decisión, a en una familia que lo criminaliza. Yo he acompañado a mujeres, me decía mi padre, siempre ha dicho que la mujer que ha abortado era una asesina. ¿Cómo vive una mujer que alguien a quien quiere pueda pensar eso de ella? Entonces, hay todas esas circunstancias que hacen, y también las circunstancias de la mujer en ese momento, cuál es su proyecto vital, qué opina su pareja. Hay mujeres que interrumpen, le gustaría tener ese hijo, pero porque la pareja no quiere. Entonces, bueno, hay muchas circunstancias que hacen que esta decisión sea compleja, que este proceso sea complejo. La decisión en sí es una decisión irreversible, es una decisión que tienes que tomar en muy pocos días. Eso genera una angustia y una incertidumbre muy grande. Es una decisión que muchas veces tiene muchos matices, se desea, no se desea, hay muchas circunstancias alrededor, pero que finalmente se tiene que decantar en un blanco o un negro, en un sí o un no, copiando todos los matices. Y eso duele. Es una decisión que implica un dilema ético profundo. O sea, aunque en un bar todos, o a priori, todos sabríamos lo que íbamos a decidir, cuando se trata de tomar esa decisión, todo el peso de la moral y de la ética, de la moral social y de la ética personal, pues se pone ahí, pide una revisión, ¿sí? Y que se tiene que tomar en muy pocos días en un estado de profunda angustia. Entonces, ya vamos viendo que este proceso, pues no es tan sencillo como habitualmente lo imaginamos. Una vez se toma la decisión, hay la IV médica. Ahí también, pues entramos en el país donde no es legal, evidentemente la mujer se está jugando la vida, la cárcel, estamos en otros escenarios, pero incluso en España, ¿no? La IV médica también puede ser dolorosa, dependiendo también del tracto. A veces un trato correcto, pero frío, por parte de los profesionales, hace que duela ese proceso, esa parte. Aquí habría que distinguir, habría que distinguir entre interrupciones del primer trimestre e interrupciones del segundo. Interrupciones del primer trimestre pueden ser farmacológicas o quirúrgicas. La farmacológica muchas veces es vivida en casa, en soledad, con contracciones muy fuertes y con sangrados muy abundantes, en los que la mujer lo vive con mucho dolor físico y con una soledad extrema y con miedo. ¿Me estará sucediendo? ¿Me estará sucediendo? Esto es normal y muchas veces, o no es inhabitual, que este tipo de interrupciones también terminen en urgencias como un degrado o un aspirado. Interrupción quirúrgica de primer trimestre es una operación sencilla, pero es invasiva. Y también, pues muchas mujeres eso lo viven mal. Y finalmente, cuando ya hablamos de interrupciones del segundo trimestre, estamos a años luz, a años luz de los protocolos. Estamos hablando de un parto, pero un parto que normalmente cuando estamos en duelo gestacional y perinatal, ya existen protocolos en toda España o en muchas partes. Hay una conciencia, por parte de los profesionales, de que la mujer que pierde a un hijo y que lo tiene que parir en el segundo o tercer trimestre, pues es un proceso traumático en el sentido de muy doloroso. En muchos hospitales hay prácticas de acompañamiento en el que se permite a esta madre despedirse de su hijo porque ya se consideran madres y consideran que ese hijo deseado será su hijo. Entonces, en la interrupción del embarazo eso no se da. Hay muchísimos hospitales de objeciones de conciencia. Las mujeres son derivadas a clínicas en las cuales no se pueden realizar esos partos. Ya olvídate de despedirte. También la misma mujer, como ella misma interrumpe, pues se siente con mucha culpa de cómo voy a despedir a este hijo. Ya entramos en negación, que luego va a dificultar todo el dolor. Entonces, bueno, la IV médica vemos que también tiene sus complejidades y que puede ser un proceso altamente doloroso. Viendo todo esto, ¿podemos afirmar, como decíamos al principio, que un aborto duele o que un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo, puede generar una sensación, puede implicar una pérdida y puede implicar un duelo? Yo creo que sí. A mí me gusta hablar de todo este proceso como un puzzle con muchas piezas. Si todas encajan, si tú tenías clara decisión, si no tenías elementos en contra, si la IV médica fue respetada, indolora, pues seguramente luego no habrá duelo, no habrá dolor. Pero son tantas las piezas que es muy posible que una mujer que pase por esta circunstancia, luego se encuentre en una tierra de nadie, en lo que yo llamo un desierto. Se encuentre con un dolor profundísimo y sin apoyos, sin recursos para poder gestionarlo. ¿Cómo será este tipo de duelo? Pues precisamente, como hemos dicho antes, es un duelo desautorizado. Entramos dentro de lo que llamamos los duelos sin cuerpo. Y sin cuerpo y además decididos, ¿no? La misma mujer, ¿no? Muchas veces entra en un propio bucle mental de no era nada, no era nada, yo lo he decidido y va bloqueando sucesivamente el sentir, ¿vale? Bueno, el sentir va quedando viciado y va entrando en bucles, no solo de este tipo de pensamientos, sino de culpa, de culpas y de aislamiento. Es un duelo precisamente esto, ¿no? Yo creo que una de las grandes características de este duelo es el aislamiento en que lo vive la mujer, la desinformación, la culpa, hay una gran culpa que tiene que ser gestionada y una guerra interna. Si ha costado tomar la decisión, si había pros y contras, si había ambivalencias profundas, esas no se van a ir con la Ibe Médica. Luego la mujer se va a encontrar dividida y en una guerra interior que nadie ve, que nadie acompaña, de la que nadie sabe. Es un duelo que por todas estas características muchas veces tiene todos los números para terminarse en un duelo patológico, para producir depresiones, ansiedad y con mil cuadros. Y es un duelo que muchas veces queda como congelado, ¿no? Hay mujeres que consiguen, es tan doloroso que cierran esa puerta y que en algún día en el futuro se vuelva a abrir, ¿no? Porque una futura maternidad, una futura pérdida gestacional, otro aborto va a hacer que todo eso que en ese momento no pudimos gestionar se abra. Quedarían cosas para decir. Este proceso de duelo es un proceso de duelo muchas veces de gestionar lo perdido, de poder abrazar lo perdido, pero también de abrazarse a una misma. Es un proceso de abrazar la decisión tomada y a la mujer que la toma. Es un proceso de hacer las paces en esa guerra en la que la mujer se encuentra. Y bueno, también es un proceso que como todo duelo que toca la muerte, en este caso toca la muerte y toca la maternidad y toca también el propio proyecto vital, ¿no? Darías como la propia autonomía y la libertad para decidir. Va a ser un duelo que va a poner muchas preguntas encima de la mesa de una vida y que normalmente va a tener que ser respuestas. Todo esto hace que sea un duelo que si no es acompañado, que si no es contenido, que será difícil que la mujer lo pueda transitar de una forma sana. Y bueno, creo que hasta aquí la exposición. Si estuviéramos presencialmente, os pediría preguntas, respuestas. No sé si Silvia, si ahí en el momento en que este vídeo salga, pues pueda pasarme a las preguntas que tengáis o que me queráis hacer. Creo que ha quedado suficientemente respondida la pregunta de podemos hablar de duelo en interrupción voluntaria del embarazo y que hemos hecho todo un recorrido por lo que supone, un recorrido muy a pinceladas, ¿no? De colores, por lo que supone este tipo de procesos. Y bueno, mi deseo más profundo es que si habéis escuchado esta ponencia, podáis, a partir de ahora, abrir mirada y abrir horizonte en este tipo de procesos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.